Muy buenas chicas y chicos, y sean bienvenidos nuevamente al canal de Víctor Cajal para un nuevo unboxing de una figura chinesca en el canal. Tenemos el unboxing de dos Sailor Moon, tamaño gigante, tamaño gigantesco. Vamos a medirlas a ver qué tan altas son. Tenemos el doble pack, el código AE1144. Un pack doble con dos Sailor Moon, creo que es, de Sailor Moon Stars, la que tiene las alas, y de Sailor Moon Super S, si no me estoy equivocando mal. Que yo las publiqué en mi Instagram, que las encontré en mi ciudad, en Aferrere, las estaban vendiendo por 6.000 pesos cada una. Y yo dije, no, en 11 seguramente están mucho más baratos. Mucho más barato. Y quiero agradecerle al suscriptor que me mandó un mensaje privado y me pasó la dirección donde estaban estas dos Sailor Moon. Mucho más barato. Me salieron las dos por 6.000 pesos argentinos. Son una versión alternativa, mientras que la original vale como 15.000 pesos cada una. Así que muchísimas gracias a ese suscriptor que me pasó la información. Lamentablemente no recuerdo su nickname. También está perdido en la bandeja de mensajes de Instagram, así que le mando un saludo. Si ves este video, si llegas a ver este video, te mando un fuerte saludo. Y dejá un comentario debajo, en la caja de comentarios. Estas dos figuras de Sailor Moon las encontré en Sarmiento 2390, Capital Federal, 11 Buenos Aires. Así que vamos a hacer el unboxing y a ver qué tal son. ¿Qué onda? Vamos a ver. Ahí tengo muchas ganas de abrirlas. Ok, acá. Vamos a hacer el unboxing. Momento ASMR de Sailor Moon. Ahí pueden ver las dos figuras de Sailor Moon. De Super S y Sailor Moon Stars. La cuarta y quinta temporada. Que tienen el uniforme correspondiente. Bueno. Momento ASMR. Bolsa chinesca. La cuarta y quinta pack doble. Quiero abrirlas. Vamos a abrirlas. A ver. Ok. Vamos a sacar primero a Sailor Moon. De Super S. Ok, 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 ok. Vamos a abrirla. Vamos a abrirla. Vamos a abrirla en cámara. Trae otra bolsita con sus accesorios. Con el pelo de Serena. Osashi Tsukino. ¿Alguno es fanático? ¿Hay alguien que sea fanático en el canal de Sailor Moon? Bueno, yo soy muy fanático de Sailor Moon. Muy fanático. Quiero que lo vean. Voy a hacerle un zoom. ¡Zoom! Quiero que lo vean. Él hizo un zoom de 1.4. Ahí estamos. Y lo acerco y lo enfoco para que lo vean bien. Bueno, 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 bueno. Así es como se ve. Sailor Moon. De la cuarta temporada. Super S. Con el uniforme. Correcto. La falda. Todo está muy bueno. Es igual que el original de Van Presto. Está buenísimo. Vamos a abrir los accesorios para agregárselos. A ver qué onda. Tenemos en otra bolsita. Los accesorios para poder armar a la Sailor Moon. Vamos a ver qué tenemos. Tenemos, a ver. Tenemos su moño. El moño que va en la parte trasera del uniforme. Tenemos una base para colocarla de pie. Correcto. Y tenemos los dos pompones o bombones de la cabeza de Sailor Moon. Así que vamos a colocárselos. Esto se coloca. Voy a desactivar el autoenfoque. Ahí está. Esto se coloca en la parte trasera. En la cabeza, perdón. Se lo colocamos a presión. Lo que se puede hacer también es utilizar pegamento a gotita para que después no se salgan nunca y queden bien fijadas, adheridas a la Sailor Moon. Y le colocamos el moño de la falda de la parte trasera. Ok. Y le colocamos, le colocamos la base. Esto va en el pie. Esto no sé cómo colocarlo bien. Ahora voy a intentar pararla. Ahí está. Se coloca así. Así se coloca. Para que se pueda mantener en pie. Se puede mantener en pie. Tengo que colocar la base bien para que se mantenga bien en pie. No se deja mantener en pie bien correctamente. Al menos que se la coloque en este pie. Pasa que tiene mucho peso. Mucho peso en el pelo. Tendría que venir con otro. Ahí está. Ahí queda parada. Ahí queda parada. Perfecto. Quiero que la vean. Vamos a verla en detalle cómo es. Miren lo que es. Vamos a hacerle un zoom. Zoom. Wow. Los detalles hermosísimos. De Serena. Está genial la figura. Está muy buena. Para ser una figura alternativa de colección. Está buenísima. Muchos coleccionan las figuras de Naruto, de Dragon Ball. Bueno, yo quiero coleccionar de Sailor Moon. Soy fanático de la serie de los noventas. Me vi todos los capítulos. Tengo remeras. Me gustaría comprar más merchandising. De Serena. Y estas figuras que llegaron a la Argentina estaban buenísimas. Te castigaré en el nombre de la luna. Miren lo que es. Está genial. Está recontra genial. Muy buena figura. Bien. Y ahora vamos a proceder a abrir a la segunda Sailor Moon. A la Sailor Stars de la quinta temporada. Que tiene las alas. El uniforme de marinera definitivo. Está buenísimo. Esto después se lo voy a pegar con gotita pegamento para que quede fijo. Y la Sailor no se pueda mover. Never, 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 never. Así que está buenísimo. Bien. Vamos a abrir nuestra otra Serena. Vamos a dejarla. A esta Serena. Por aquí. Acostadita. A ver, a ver. ¿Cómo la puedo dejar? Tiene, encima tiene el pelo, el pelo largo. Bien. Tenemos dos bolsas que las vamos a separar. Quedan como bolsas de recuerdo. De packaging. Y tenemos la otra Sailor Moon que nos falta. Sailor Moon Stars. Ok. Bolsita ASMR chinesca. Oh yeah. Triple falda. Alas. El uniforme definitivo de una Sailor Scout. Vamos a abrirlo. Ahí tenemos. Bolsita con accesorios. Ok. Y tenemos a Serena. A Usagi. Con el uniforme definitivo. Muy buena figura. Está genial. Está espectacular. Espectacular. Vamos a hacerle un zoom. Zoom. De 1.5. Y un autoenfoque. Está con la manito. Entregando el poder. Está genial. Tiene un detallito pequeño de pintura negra. Pero no es tan molesto. Apenas... Ah no. Era una pelusita. Apenas se veía. No importa. Genial. Triple falda. Tres colores. Azul. Rosa. Amarillo. Está muy buena la figura. Está genial. Tiene buenos detalles. Acá la limpiamos un poquito. Obviamente al ser de China. Tiene algunos pequeños detalles. Pero digamos. Haciendo una comparativa con la versión original. Es exactamente igual. Es una réplica muy buena. Está genial. Está espectacular. Vamos a hacer un zoom para atrás. Y vamos a ver los accesorios. Que viene en la bolsita chinesca. A ver, a ver, a ver. Vamos a abrirlo. Ok baby. Ok. Tenemos. La base. Para pararla. Tenemos. Las dos coletas de pelo. Igual que en Sailor. Que la Sailor Moon. De Super S. Tenemos las dos coletas de pelo. Que se las vamos a colocar ahora. También se las voy a pegar con pegamento gotita. Cosa que después no se salgan. Creo que son las correctas. Acá. Y ahora. Voy a colocarle. Las alas. Está la ala. La ala número 2. Tiene escrito el número 2. Right. Derecha. A ver. Ajá. A la derecha. Y a la. Izquierda. Left. Y ahora sí. Le colocamos bien el pelo. Ya termino de colocar bien el pelo. Wow. Se ve impresionante. Se ven impresionante. Las dos juntas. El unboxing definitivo de Sailor Moon. Está genial. Miren con las alas. Wow. 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 Así es como se ve. Genial. Super genial. Super chidoris. Super espectacular. Wow. 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 Después obviamente le voy a colocar pegamento para que no se despeguen nunca. Vamos a intentar pararla. Ahí está Sailor Moon. Esta se la voy a colocar acá atrás. Ahí queda más parada. Queda espectacular. Queda espectacular. Ahora voy a cambiar el ángulo de la cámara. Epa. Para que las puedan ver bien. Los bombones. Digamos. Las colitas de pelo. O los bombones. Como le decían en la serie. Cabeza de bombón. Se despegan fácilmente. Por eso es que es mejor colocárselos con algún tipo de pegamento. A ver. Si se la paro acá. Ahora voy a cambiar el ángulo de la visión de la cámara. Ahí quiero que vean cómo se ven. Se ven espectaculares. Wow. Las voy a colocar más en el centro. Ahí estamos. Sailor Moon de Sailor Stars. Se ve impresionante con las alas. Y con el pelo. Se ve súper espectacular. ¡Ay! 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 ¡No! ¡No se caigan! Se ve espectacular. ¡Ay! Y se me... Se me... Se me caen fácilmente. Se caen fácilmente. Ahí estamos. Ahí está. Ahí tengo que acomodar bien el pie para que apoye. Se ven increíbles. Muy buenas figuras de Sailor Moon. Sailor Moon, la verdad. Estoy impresionado. Así que ¡guau! Bueno, chicas y chicos. Espero realmente que les haya gustado este video. Este video unboxing especial distinto de dos figuras de anime. De colección que conseguí en Once Capital. Como siempre saben, en Once se pueden conseguir cosas alternativas muy buenas a buen precio. Y estas dos figuras de Sailor Moon no las podía no tener en mi colección de otras figuras como Transformers. Y demás. Es más, tengo otra Sailor Moon que se las voy a mostrar. Y con esto cerramos el video. Terminamos el video. Se las voy a mostrar. Esperen que acomodo bien a esta. Para que no se caiga. Ahí. Ahí estamos. Ahí. No se quiere mantener parada. No se quiere mantener parada. Quédate parada. Vamos. Quédate parada. Quédate parada. Tú puedes. ¿Por qué no se queda parada? ¿La base está como defectuosa? ¿O yo no la estoy colocando bien? Todo el peso sobre la parte delantera. Ahí está. Tengo otra Sailor Moon que acá está. Que esta es de 17 centímetros. Si mal no recuerdo. La compré hace poquito. Esta es también de una colección de que son, digamos, Sailor Scouts de miniatura. Me faltaría conseguir las otras cuatro para tener la colección completa. Pero necesitaba tener esta para empezar a coleccionarlas. Y fíjense que es mucho más petiza que las otras tres Sailor Scouts. Que las otras tres Sailor Moons. Es mucho más pequeñita. Voy a hacer la comparativa de tamaño. Acá tengo una regla. Esta mide. Como les había dicho. Sí, 16 centímetros. 16 centímetros. Y esta solita. Esta sola. Voy a colocarla acá al fondo. Colocamos esta acá. Esta sola. La de Sailor Moon Stars. 20 centímetros. Y contando la cabeza. 20, 21, 22, 23, 24 centímetros tendrán. 24 centímetros. Son re grandotas. Son enormes. Son gigantescas. Así que nada, chicas y chicos. Espero que les haya gustado este video. Y nos estaremos viendo en otro video de Beyblade Burst. Como siempre en el canal. Un video distinto en el canal sobre un unboxing que quería hacer. Nos vemos en la próxima. Y como siempre. Chau, chau. Hasta la próxima. Pórtate bien. O te castigaré en el nombre de la luna. Como decía Sailor Moon. Chau. ¿Cómo hago para despedirme así? Wow.